La semana pasada el estudiante de doctorado norteamericano Scott Crago que realizó un estudio de tesis del recordado Plan Perkenco ejecutado a principios de los años 80 en la comuna presentó los resultados de su investigación en una ceremonia realizada en el Centro Cultural Rolando Ulloa que reunió a un importante número de vecinos que participaron de aquella iniciativa. Durante el encuentro los asistentes destacaron la importancia que tuvo en este programa incluso trascienden a los meramente productivos y que el equipo de profesionales que llevó adelante esta tarea uno de los cuales fue quien hasta el pasado viernes se ejerciera oficialmente como alcalde de la comuna, Luis Muñoz Pérez abordó también áreas de desarrollo personal de los campesinos como la música y el deporte. Por su parte Crago destacó el trabajo desarrollado hace ya 30 años en un país con una complicada situación política y donde además las condiciones geográficas y de infraestructura eran muy difíciles, que sin embargo no impidió que los beneficiarios lograran grandes avances que hasta hoy valoran y recuerdan. Claro, yo en ese tiempo criaba cerdos, chanchitos de la familia pero siempre yo quería estudiar porque realmente éramos muy pobres, muy pobres. Tenía una casita de paja cubierta por barro que en términos elegantes se llama de adobe y el piso de tierra por lo tanto yo me dediqué a estudiar el año 81 y luego llega don Luis acá a la comuna como ingeniero agrónomo y por esa visita que hacía en terreno detectó que yo estudiaba técnica agrícola entonces me dijo ya, pues entonces tú me tenís que ayudar para inyectar animales para que me ayude a enseñar mientras yo converso con los otros tú como técnico me ayudai a enseñarles a sembrar lentejas el trigo a las personas sobre todo acá yo me acuerdo en la comunidad de Yan Camil ahí estuvimos con don Luis y lo otro, el tema del arte que me gusta a mí la guitarra y ahí como contienen antes que aprendí a tocar guitarra pero todo a pie todo caminando a pie muchos kilómetros para llegar al centro de donde estaba la señora María Molina que era técnica agrícola acá y aparte de ser técnica ella nos enseñaba el folclor y por eso sé tocar guitarra y sé tocar varias cosas sí, pues estamos mejor porque antes cuando nosotros pensábamos esto es lo que ahora tenemos yo a lo menos yo estoy atrochazada no tengo nada que decir y le doy las gracias a don Luis él es el que me levantó y hasta la hora ahora soy otra no soy como antes cuando recién llegué a Reusión Pitaco fue mi pobreza más grande que tuyo pero gracias señores llego a don Luis como que me tiró para arriba en todo y después más allá para que dé vibra otra vez de nuevo mi sufrimiento claro, hay veces los tiro a acordar y otras veces no no los pienso a acordarlo porque esas cosas que pasaron bueno, por un lado hay que acordarlo porque uno tiene un recuerdo ¿no es cierto? para que lo sepa la gente después de eso cuando quedé vibra mi cuñado, mi suegra me querían corretear igual que un perro nunca lo diga y yo soy de Galvarinos me iban a mandar para Galvarinos pero como don Luis teníamos ya ya estaba aquí así que él me puso en todo en todo en los animales en los créditos las peleas en todas las peleas yo ahora no tengo casi cómo contarlo esas cosas que me pasó fui a Endap don Luis me dio un papel primeramente me dijo porque usted se ha salvado con todos esos animales me dijo no le van a sacar nada usted quedó solo con estos animales va a vivir ya y después vino la tierra mi suegra me iba a corretear igual él pidió la entrega saqué 10 hectáreas de tierra por mi marido y ahí estoy ahora ahora soy otra porque tengo una buena casa y pide sus sirios tengo una buena casa sí para mí me trae mucho mucho recuerdo como dije adelante cuando esto empezó para mí es como que está empezando recién porque no tengo grabado en la mente yo en ese tiempo era dirigente y después seguí siendo dirigente y siempre andábamos de la mano con don Luis Muñoz pero adelante dije que cuando esto empezó el panperquenco llegaron tres ingenieros agrónomos don Luis Muñoz Pérez que venía de Valdía el señor Valenzuela era de Santiago y el señor Mora que era de Temuco entonces aquí se dijo en Santiago según los estudios que esta era una de las comunas más pobres del país y había una plata para trabajar y empezar con el panperquenco primero ellos hicieron la visita a toda la comuna a los campesinos conocer primero a la gente cómo se podía trabajar con la gente qué es lo que había que hacer para que así fuera cambiando la cosa la experiencia ha sido muy buena aquí en la comunidad aquí toda la gente es muy amable me han ayudado mucho con la entrevista y todo y encontré este plan porque inicialmente hace un año estuve en Santiago y trabajé en los archivos allá y allá encontré algunos documentos sobre este plan en Perquenco y me parecía que este plan ayuda a la comunidad alto durante la época y cuando llegué a Temuco en enero me puse en contacto con Don Luis y él me ayuda con todos los contactos con la entrevista y todo y en el fondo la idea de los entrevistas es para profundizar profundizar la memoria la historia de las comunidades aquí en Perquenco en relación de este plan ¿cómo fue la relación con la gente? ¿cómo te recibió la gente? bien todos son muy amables aquí en Perquenco entonces ha sido una experiencia muy positiva para mí después cuando cuando regrese a los Estados Unidos voy a escribir mi tesis sobre este plan piloto del plan Perquenco y después me gustaría compartir toda la información con la comunidad aquí con la biblioteca aquí así que ustedes tienen esta parte de la historia aquí entonces no quiero guardar esta historia porque en el fondo es la historia de ustedes y por eso me gustaría compartir toda la información en la tesis artículos la entrevista todo con la biblioteca así que otras generaciones los jóvenes y todos pueden aprender más de la historia aquí la cultura aquí porque para mí es muy rica aquí la historia en la memoria de la historia de la historia